María, ¿y lo que ha hecho ahora Pablo Iglesias? ¿Y qué ha hecho ahora Pablito? Ha fichado al presidente de los manteros de Madrid para su lista electoral por Madrid. Bueno. Para ganar redundancia. Sí. Y claro, se están echando encima todo el mundo. La mayoría se está echando encima, que como que qué forma de gobernar es esa. Que qué candidato lleva en su lista. Total, que ahora ha llegado a mis oídos que no tiene nada que ver. Que es que resulta que se ha visto obligado por un compromiso familiar. Porque, ¿cómo se llama la mujer? Irene Mantero. Seguro que su familia le ha tenido que hacer ahí un enchufe, el hombre. Yo no Mantero por eso, ¿eh? Y vosotros tampoco.